No, aquí estamos esperando a la novia. La novia, linda. ¿Dónde está? Novia. Yo quiero ver tu dónde se va a bajar, ¿va? ¿Y lo va a pasar llevando el carro? No, ¿allá? No, 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 no. Ante tu altar, un vanto de hombres que te quieren agradar. Como a los inmigas, corazón puro para ti, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. De todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No, 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 no. Que hay cabola. ¿Qué más aspiras? Tengo que irme a la cola. Pero casi ella de aquí hasta allá. No, no, no. Sí, me gusta el vestido. 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 Sí, me gusta. Sí, me gusta el vestido. 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 Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón de todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar jamás En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos a esta Santa Misa Para ser testigos de este desborde de amor De Dios para con nosotros Dos hermanos nuestros Deciden enderezar el camino A través del sacramento del matrimonio Le damos gracias a Dios Le damos gracias a Dios por eso Uniéndonos pues a José Armando Y a María Reina Le damos un fuerte aplauso Que se oiga Realmente Realmente se comprueba la palabra de Dios Cuando San Pablo dice que él Solo puede comparar El matrimonio Con el amor que Cristo tiene por su iglesia Aunque le fallemos Él Nos sigue amando Y así es en el matrimonio El amor va creciendo Y aprende A ser un amor que perdona Y que perdona de corazón Por eso pues vamos a pedirle al Señor Por ellos dos Que a mí me alegra Que tomara una decisión Este es matrimonio Cuando realmente toman la decisión Ya no presionado Porque cuando alguien todavía No ha conseguido lo que quiere Puede hasta arrodillarse Pero cuando ya lo consiguió Y ese es un misterio Un misterio de los misterios grandes Y eso es importante Así se honra padre a madre No como estaban antes Así se honra a padre y madre Me alegro de verdad Y han sucedido dos matrimonios Ahorita Los que acabo de casar De uno de las pampas Y otra del pueblo Van en camino para Estados Unidos Decisión personal Pero si es interesante Los dos casos bien interesantes Diferentes pero interesantes De verdad Por eso le pedimos al Señor Que les bendiga Que les proteja Que les ilumine Y que todas las trabas Que Satanás pudo haber querido poner En este caminar Pues el Señor la rompa Con su amor y su misericordia Vamos pues a pedirle al Señor Por ellos Y para hacernos dignos de esta celebración Con humildad reconozcamos nuestros pecados Diciendo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho Con pensamientos Palabras Obras y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Amén Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor. Derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos. José Armando Centeno Maya y María Reina García de Centeno. Que se unen en tu presencia y hazlos fuertes en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos. ¡Gracias! 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 Siéntense, por favor. Ustedes saben qué significa cuando el sacerdote o el que está presidiendo, puede ser el obispo, puede ser el papa, puede ser un diácono, pero siempre al final dice, palabra de Dios o palabra del Señor. ¿Por qué lo dice el sacerdote? ¿Por qué lo dice el sacerdote? Porque desde ese momento, el pueblo tiene que saber que lo que ha escuchado no es la palabra del sacerdote, sino que es la palabra de Dios. Por algo dice Jesús, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Un rechazo a la palabra de Dios no es un rechazo al sacerdote, ni al que está al frente, sino es al mismo Dios. ¿Habéis venido aquí hermanos para que Dios garantice con su sello vuestro amor? Ante el pueblo de Dios, aquí presente, y presidido por su ministro. Un día fueron consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor, y los enriquecerá y dará fuerza, para que se guarden siempre mutua fidelidad, y puedan cumplir con su misión de casado. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre vuestra intención. José Armando Centeno Amaya y María Reina García de Centeno, ¿vienen a contraer santo matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos decididos. Sí, estamos decididos. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, Unan sus manos derechas, y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, José Armando, te quiero a ti, María Reina, como mi esposa, y me entrego a ti, me prometo a saber que quiero, en las alegrías, y en las penas. En la salud, en la salud, y en la salud, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Yo, María Reina, María Reina, te quiero a ti, María Reina, te quiero a ti, José Armando, como mi esposa, y me entrego a ti, me prometo a ser tu piel, en las alegrías, y en las penas. En la salud, y en la salud, y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Este, es el consentimiento que hace el matrimonio. Ahora sí, nos ponemos de pie. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, yo voy a decir una antífona, y ustedes van a responder, bendito sea Dios que les ha unido. Proclamemos la bondad de Dios para con estos dos hijos suyos. Ahora vamos a bendecir los anillos. El Señor bendiga estos anillos, que van a entregarse uno al otro, en señal de amor y fidelidad. Dios los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga estos anillos, que van a entregarse uno al otro, en señal de amor y fidelidad. María Reina, recibe este anillo, que van a entregarse uno al otro, en señal de amor y fidelidad a ti. José Armando, recibe este anillo, que van a entregarse uno al otro, en señal de amor y fidelidad a ti. Ahora vamos a bendecir las aras. Bendice, Señor, estas arras que pone José Armando en manos de María Reina. Y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Dios los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a bendecir el aso. María Reina. María Reina, recibe este anillo, que vamos a compartir. Yo la recibo en señal, del cuidado que tendré, que todo se aproveche en nuestro hogar. Ahora sí, tráiganme el aso. Estos son adornos y que significan mucho, símbolos que significan mucho, los anillos, fidelidad. El dinero, que alguna vez son centavitos los que dan, casi no tienen significado. ¿Por qué quién se compra con un centavo? Un padre la cartera le da a su novio y le digo, no, déjemele la cartera ahorita. Y eso es lo que va a compartirle, no centavos, no la va a tener de al centavo. Entonces así, el padre bromeando. Pero, y luego, el aso. El propio nombre es yugo. Y ya saben para qué sirve el yugo. Ya se lo pusieron los dos, tienen que hacerle todo. Pero algunas veces dicen, eso fue ya es un chapineo. ¿Por qué? Van, van cabal en el yugo, pero van peleando de aquí, que van. Y el casco se les hace feo. Se les termina de un lado. Entonces, y yo digo más fácil, ve así, el aso sirve, pues, para que se ale, se ahorca. Hay que tener cuidado, caminar juntos. Eso es lo importante. Lo que la iglesia dice, oiga, la iglesia ha sido normal, caminar juntos. Te pedimos, Señor, que te vienes bendecirnos y bendecir con tu amor este lazo, que unirá las vidas de tus hijos José Armando y María Reina. Ayúdale, Señor, a cargar con humildad, con amor, con entrega, este lazo que los una hasta llegar a la vida eterna. Y yo lo bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, le damos un fuerte aplauso, que se oiga ese aplauso. ¡Gracias! 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 En las alturas Santo Oh Santo Santo Oh Santo Que Dios del universo Cielo y tierra Dios son Por eso Te cantamos Osana en las alturas Que en la tierra No me vas Osana en las alturas Santo Oh Santo 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 Oh Santo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Pidamos que estos dos hermanos nuestros, José Armando Centeno Maya y María Reina García de Centeno, unidos en santa alianza, permanezcan en el amor. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste que el hombre, hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal le diste un significado tan grande que en ella prefiguraste la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas esta unión establecida desde el principio, aquella bendición que nunca fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija María Reina, que unida en matrimonio, pide tu protección, abunde en ella el amor y la paz, y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas canta la Escritura. Confía en ella el corazón de su esposo, José Armando, y teniéndola por digna compañera y coheredera de la vida eterna, la respete y ame siempre, como Cristo ama a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos por estos dos hijos tuyos, que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Espíritu, del Evangelio, manifiesten a todos el amor, a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean siempre padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen al reino de los bienaventurados en Cristo. En el reino celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por José Armando y María Reina, que hoy se han unido en santo matrimonio, para que te sean siempre fieles y sean testigos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, que santificó con su presencia las bodas de Caná, les conceda a ustedes y a sus familiares y amigos su bendición. Digamos, amén. Nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo, les conceda amarse el uno al otro de la misma manera. Dijamos, amén. Nuestro Señor Jesucristo, les conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo, y esperar con alegría su venida gloriosa. Digamos, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Bueno, van a pasar a firmar el libro, los padrinos también, y no sé si tenían algo de bendecir más, algo de otra cosa más. Bueno, va, magnífico. Entonces vienen para acá, cantan, y ustedes vienen a firmar. ¿Se pueden quitar el asito para qué? Puedan caminar bien. Para que sin negarse, olvidándose de sí, buscándonos que a otro pueda ser feliz, Buscando lo que a otro pueda ser feliz Qué lindo es vivir Para dar, qué grande se ve Para dar, dar alegría y felicidad Darse a uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse a uno mismo, eso es amar Amar como a sí mismo Entregarse a los demás Así no habrá egoísmo Que no pueda superar Así no habrá egoísmo Que no pueda superar Qué lindo es vivir Para amar, qué grande se ve Para amar, dar alegría y felicidad Darse a uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse a uno mismo, eso es amar Darse a uno mismo, eso es amar Un fuerte aplauso para el Padre Para poder estar acá Este, todos, todas y todas Este, aquí en este lugar Entonces también agradecemos Grandemente al Coro de Candelaria A San Juan, a todas las comunidades Pues que ahora nos han visitado Agradecidos con el Señor Porque nos ha concedido Celebrar esta fiesta Aquí en la comunidad Solamente decirles De parte de verdad De los novios Allí tienen un almuerzo Para todos y todas ¿Verdad? No sé, algunos allí Permanezcan Permanezcan sentados O sentadas Allí donde están Para que allí se les va a llevar Un plato de comida Entonces, muchas gracias Muchas gracias Y a través de todos ustedes La fiesta Ha sido agradable Ante el Señor Entonces Un fuerte aplauso a Jesucristo Fuerte el aplauso Un fuerte aplauso A los novios Un fuerte aplauso A los dos hijos ¿Verdad? A la niña Al niño ¿Verdad? Solamente quiero decirles Solamente quiero decirles esto Los niños de ellos Sentían el deseo De que ellos se casaran Yo recuerdo una vez Que los visité Para platicar En que sí Ellos estaban de acuerdo De casarse El año pasado Para que se casaran En diciembre Ellos mismos Los papás Comentaban Y decían Nuestros hijos ¿Verdad? Están pidiendo Están pidiendo Que ustedes Se casen ¿Verdad? Y ahora Para ellos Ha sido Un momento Muy feliz ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? Allí las que van a servir La comida ¿Verdad? Este Van pasando Dejándole el muerto A cada quien Bueno Muchas gracias Bueno Esta mañana Hemos estado aquí Compartiendo También con ustedes El sacramento Que ustedes han recibido Queremos algunas palabras Para que todos Que ustedes puedan expresarse Que tú Cómo lo han vivido Este momento Muy especial Para ustedes Armando Bueno Para mí Ha sido un momento Muy feliz Prácticamente Para mi familia Todos Nos sentimos Contentos De eso Ya mi vida Ha cambiado Se ha cambiado De verdad Para mí Con Un placer Y De respeto Y También Agradecer A los floreciéndole También Que van a hacer Este video Muchas gracias Por Todo Y Que es un compañero Que estábamos Ahí en el campo Muchas bendiciones A mí Para mi Con Hueso Sin Haciendo Haciendo Apoyo De Amario De Haciendo Y Se le ha hecho De verdad El sueño Gracias Bueno Aquí también Queremos escuchar Las palabras De Reina Verdad Yo he visto Reina Que ahora Como que has tenido Mucha presencia De De tu familia Ahora Incluso Personas De Estados Unidos Han venido A visitarte Hoy Especialmente A acompañarte En este momento Tan especial Para ti Que palabras Podés dirigir A todos aquellos Tus familiares Amigos Amistades Que palabras Tenías En el corazón Que quisieras Tú expresar En este momento Yo les agradezco A todos Por este evento Que hemos vivido De alegría Yo me siento Muy contenta Por el momento Que he pasado De estos días Nunca lo imaginaba Pero se me cumplió El deseo Que siempre he tenido Y les agradezco Y les agradezco A todos Que me han acompañado Especialmente A mi familia Por el amor Por el amor Y por el amor Que han tenido Que han tenido Con nosotros Y que no me lo Te diga La cosa Bueno Que me expresabas Anteriormente Hace unos varios Días Que sentía Con muchos Nervios Pero Los cabales No se te nota mucho Que estabas en Dios Nada Nada de eso Todo eso Bueno Hasta el principio Sentía un poco De nervios Pero después Ya como que Me estoy controlando Un poco Y me sentía Contenta Porque lo primero Es estar Con Dios Es lo importante Y Dios Le pedía De todo corazón Que me diera fuerza Un ánimo Y valentía Para pasar este Momento Y lo he cumplido Gracias a Dios Bueno Es así Hemos cumplido Con el deseo El deseo De esta pareja De que Que dar un video Grabado Para que Todos los familiares Lo pudieran ver Es así Como el canal El buen salvadoreño Hemos querido Llevarles este video Para todos ustedes Esperando en Dios Que esta pareja Se haya bendecida Como es el deseo De todos Que hemos compartido Con ella Y también A todas aquellas personas Que van a ver Nuestro video